¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya ven cómo se les está oprimiendo a las mujeres en México. El siguiente cartón también sobre este tema, aquí una especie de reclamo, ¿no? Ya ven que López Obrador pues desestima mucho su seguridad, cosa que pues ya Tirios y Trollano le están reclamando que la asegure más, que refuerce su seguridad. Y aquí Elguera nos recuerda, dice, no voy a reforzar mi seguridad, y una mujer le dice, y la de las mujeres tampoco, ojalá que sí se refuercen las dos. El siguiente cartón es de Helio, ¿sí? También hace alusivo este tema de López Obrador, donde dice, pues que López Obrador que como él está trabajando por la justicia, pues no hay nada que temer. Y aquí Helio Flores le recuerda a Martin Luther King, que murió asesinado, donde dice que él también tenía su conciencia tranquila. Un buen cartón de Helio. El siguiente cartón es del Fisgón, este habla de Michoacán, donde pues está aquí el gobernador Silván Aureoles, donde dice, debo, no niego, pago, me hago. Y aquí está pues precisamente en el emblema del PRD, las vías del ferrocarril, le pasa por ahí un tren donde está subido y donde está en un círculo que esperemos que salga pronto, porque sí que hay afectaciones en el país. Rocha también dibuja a Silván Aureoles, y nos pasan la siguiente, y aquí está sentado aquí muy cómodamente sobre unos cuantos costales de dinero, y dice, si no se mueven de las vías esos maestros, no les pago lo que se les debe. ¿Será que esa es la posición que debería tomar una persona que gobierna y que debe de conciliar? Bueno, yo creo que es muy criticable la actuación de Rocha, también criticando la posición de la gente, que me parece que tendría que haber más flexibilidad, sobre todo, se supone que estamos en otro entorno de lo que habíamos estado hasta el sexenio pasado. El siguiente cartón, este es de Javás, nos dibuja aquí, bueno, nos pone una fotografía sobrepuesta, por supuesto, de René Juárez Cisneros, que es el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y dice aquí, ¿para qué hacer un linchamiento apresurado de Romero de Champs? Si podemos esperarnos a que se pelea, a que se fugue, como César Duarte? Y ahí está la foto en un clip del exgobernador César Duarte. Y el siguiente cartón es de Rocha, que también habla sobre este tema, ya ven que el PRI la semana pasada acaba de expulsar de sus filas a César Duarte, y aquí está Rocha, que dibuja al exgobernador, el PRI por un lado, obviamente el que le escurre toda la porquería que ustedes quieran, que le escurra por ahí, y dice, uy, no se vayan a desprestigiar conmigo, como si lo necesitaran, como si fuera el único elemento de desprestigio que tiene el PRI en estos momentos. Le sobran, ¿eh? El siguiente es del Fisgón, aquí el Fisgón dibuja a Donald Trump, no sé si ustedes estuvieron al tanto de las temperaturas gélidas que hubieron en Estados Unidos, en algunos sitios hasta de menos 60 grados, y bueno, qué decir, de Chicago, otros estados, y aquí está Donald Trump diciendo, del vértice polar, sí, gracias Jesús por la corrección, aquí está Donald Trump diciendo, no creo en el cambio climático, ¿será que sigue sin creerlo? Y en esos mismos días, precisamente en Río de Janeiro, en Brasil, temperaturas inusuales a 35, 37 grados centígrados. ¡Qué bien! El siguiente cartón, este es Donald Trump, perdón, el tema de Venezuela. Ya varios países se siguen sumando a reconocer al autoproclamado presidente interino, y aquí está Donald Trump diciendo, solo queremos mantener encendida la torcha de la libertad, y para eso necesitamos todo el petróleo de Venezuela. ¡Qué excelente cartón que es aquí, precisamente el Fisgón de cómo Donald Trump está moviendo todos los hilos para acorralar en la mayor medida lo posible al gobierno venezolano de Nicolás Maduro! El siguiente cartón, este es de Hernández, donde pues aquí está Guaidó diciendo, diciéndole al gobierno mexicano, están del lado equivocado de la historia, ¿no? Y ahí está justamente con Donald Trump. ¿Será que nos equivocamos por estar del lado, por no estar con Donald Trump? Yo, de verdad, con todo lo que le queramos sumar, le querramos sumar al mal gobierno de Nicolás Maduro, no me iría por la opción de Donald Trump. Está más que demostrado que donde Estados Unidos mete la mano, origina desastres. El siguiente cartón, también trata sobre este tema, este es de Monsi, donde pues aquí están ya varios países, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Canadá, Chile, Honduras, Ecuador, Perú, sirviéndole el banquete a Donald Trump, que lo ponen ahí con sus dientes de vampiro y poniéndole a Venezuela en bandeja. El siguiente cartón es de Rocha. También ahí está, este es muy bueno, porque ya ven que hubo precisamente un grupo creado, ex profeso por el caso de Venezuela, que es el grupo de Lima. Y ahí está pues Donald Trump afilándose las uñas justamente vía este grupo y vía la Organización de Estados Americanos. El siguiente cartón, este ya es en el ámbito nacional, ya ven que le acaban de dar libertad condicional precisamente a Padrón, al exgobernador de Sonora que dice, no me encontraron nada, y su abogado que dice que no es un preso político, es un preso por motivos políticos, porque querían más o menos probar que no sólo en el PRI había gobernadores corruptos, sino también en el PAN, y aquí están las grandes cantidades de dinero escondidas detrás de la barba de Padrés. Y el último cartón de hoy es de Moret, este habla de petróleos mexicanos, en donde, bueno, está tan fuerte la estructura del huachicol, pues, dentro de su propia estructura, que aquí Moret nos retrata, nos dibuja más bien, pues, el otro Pemex, y ya casi casi la división huachicol, que parece ser que, pues, es una de las más fuertes que están operando ahí en petróleos mexicanos. Pues eso es todo por hoy, que les vaya muy bien, hasta la próxima, sigan en rompeviento.tv